Los dirigidos por Robert Boder perdieron frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro el partido válido por la fecha 17 de la Liga Betplay. Las posibilidades de gol se alejaron de la máquina amarilla, donde varios remates al arco no se concretaron. La intención ofensiva de los locales permitió llegar al gol en un remate de media distancia de Brian Rovira, de distancia considerable, para vencer el portero Chunga. En adelante, los de Torres dieron manejo a la pelota al fondo. Los goles de Tolima vienen de una gran virtud de ellos. Rovira con una media distancia, un cuarto de cancha, una pelota pegada a la base del palo, es un golazo. Y el segundo gol, donde hacen amplitud, donde viene de atrás, es una virtud de ellos. Nosotros, como digo, hicimos un esfuerzo enorme, buscamos las formas de poder tener peso, pero honestamente no estuvimos finos, no estuvimos fuertes y es el resultado que nos llevamos. Tolima continuó con la misma intención y el volante Brian Rovira anotó su primer doblete como profesional para darle la tranquilidad a los tolimenses al minuto 55. Hoy Alianza Petrolera hizo los esfuerzos suficientes para sacar un partido adelante, pero también siento que nos comenzó a pesar el partido del lunes. El lunes en la noche, prácticamente el día siguiente, hacer maletas y venir a Ibagué. Entonces, sí lo sentimos, lo sentí en mis jugadores, el aspecto cognitivo comenzó a fallar. Físicamente vimos jugadores que son de una dinámica importante, hoy estuvieron algo mermados. Y Tolima es un equipo que físicamente es más fuerte que nosotros en ese aspecto. Tiene jugadores de mucho mayor peso en su fase ofensiva, jugadores con un gran recorrido. Y supieron administrar bien el partido. Fueron eficaces y eso hay que abonarlo. Pero siento que mi equipo hizo un esfuerzo enorme por estar a la altura de este compromiso y bueno, no nos alcanzó en el día de hoy. Con este resultado, Alianza Petrolera está en la casilla 16 con 16 puntos y se prepara para enfrentar a la América de Cali este lunes 17 de octubre.